Tengo tantas cosas Tengo tanto tiempo de extrañarte De vivir en soledad Oh si Tengo tan lejanos los momentos Que me alborotan tu cuerpo Amándote Casi cuatro años a tu antojo No pedí fidelidad Oh no Pero ves que hay veces que a los locos Se nos ocurre sanar Oh si No me mires mal no soy culpable De llegar en el momento Que te dabas como amante No me mires mal no soy culpable No me tengas tanto miedo Nada vengo a reclamarte No esperaba yo encontrarme Con sorpresas en el parque Más, 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 más Me enamoro de ti cariño Más, más, más Más, más, más Me enamoras Más, más, más Más, 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 más Tengo tantas cosas que contarte Y me las voy a callar Oh si Es que mis palabras llegan tarde Ya te has vuelto a enamorar Oh no No me mires mal no soy culpable De querer como te quiero Como un loco de remate No me mires mal no soy culpable Solo alcánzame mis cosas Las que nunca me llevaste Cerrarás pronto el hospicio Y me quedaré en la calle Más, más, más Te enamoras Estoy loco por ti Más, más, más Te amo yo Más, más, más Te enamoras Me enamoro como un niño Más, más, más Te amo yo Ya me voy No te preocupes No voy a contarle a nadie ¿Quién va a creer Si el loco aquí soy yo? Más, más, más Te enamoras Mientras más te enamoras Yo más te quiero Más, más, más Te amo yo Oye Tanto tiempo sin verte Más, más, más Te enamoras Esperando que llegue la muerte Más, más Te amo yo Que loco, 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 loco Yo estoy Más, más, más Yo quiero ser el que tú amas de verdad Más, más, más Más, más, más Te amo yo Pero loco, loco, loco yo estoy Más, más, más Te enamoras Yo tengo tantas cosas que contarte Más, más, más Te amo yo Pero mis palabras llegan tan Más, más, más aprender Más, más... Más, más, más... Más, más... Más, más, más de mi amor Yo acariciaré tu piel, yo te daré de beber Más, más, más de mi amor Quiero ser la luz que entre en tu ventana Más, más de mi amor No me tengas tanto miedo Más, más de mi amor Porque loco, loquito yo estoy Más, más, más de mi amor